Música Las primeras ediciones de Arundo Donax en el 2007-2009 yo creo que ya se realizó la visita a Caña Selecta y luego hemos estado en algunas ediciones que no y lo hemos vuelto a recuperar porque bueno pues ha habido problemas de que tocaba en campaña, en fin, entonces pero en esta ocasión pues ha sido posible La caña es digamos como un ser vivo y a cualquier fallo que tengas te se va a la producción esto es mucho más difícil de lo que parece porque la gente viene y dicen bueno esto cañas no tiene ningún problema pero la caña de música es muy complicada porque no solo simplemente si cuando la secas el sol te pasas de cuatro o cinco días de su secado perfecto y ya no suena bien Sí pues es que no se exigen, claro te exigen una calidad que luego tú la repercutes en el proveedor la caña que te traen y claro luego el proceso pues tienes muchos niveles de exigencia muchos parámetros de calidad pues de diámetro, de color, de espesor de pared entonces claro es complicado Lo primero se recoge la caña que hay gente, todos que quieran cortar, caña selecta se la compra ellos la cortan en los cañares y cuando tienen preparado un trailer, un viaje, se les manda el camión y la traen aquí se trae aquí, hay que descargar las perchas estas que se ven y tiene que estar ahí tres meses Realmente las jornadas de lundodonas nacen porque existe esta empresa porque es una zona, el Bajo Martín es una zona con mucha caña en el paisaje y descubrimos que hay una empresa aquí que está comprando para hacer lengüetas y instrumentos de viento, saxo y clarinete entonces es el germen de las jornadas La mayor parte de las cañas hay tres zonas, sobre todo la zona de Levante, Castellón y Valencia la zona de Cataluña sobre todo Lérida, más que Tarragón y Barcelona, aunque viene algo de Barcelona pero sobre todo Lérida y luego Aragón, Aragón toda la ribera del Ebro y afluentes del Ebro El primer paso hay un chico que con el toro las pone en contenedores de los contenedores se traen aquí a las peladoras, se pelan a las mesas de triar, las mesas de recuperar y aquí salen las que son buenas para Francia porque como os he dicho antes, en Francia tienen una tecnología punta y entonces por cualquier cosa en la caña no vayas Si la mandamos como caña verde, es decir, la pelamos, la seleccionamos y la mandamos en fajos de caña verde a 220 pues eso en una semana, una vez, la hemos tenido tres meses secándose, perdiendo el agua más que secándose y ya la puedes mandar ya La caña que no puedes mandar porque no cumple esos parámetros y hay que aprovechamos el tubo la caña que nosotros decimos de casa, la secamos, la secamos en verano Aquí lo que se hace es cortar la caña en cuatro tubos Se corta en cuatro y luego hay que comprobar dónde entra Según dónde entra, la tendremos que poner en una caja u otra La caña que nosotros decimos de casa, la secamos, la secamos en verano y esa caña pues está un mes al sol y a partir de ahí cerramos los tubos abrimos el tubo, sacamos cuatro plaquetas, las seleccionamos y ya las podemos enviar Es decir, ya estás hablando que esa caña la has podido tener unos cinco meses aquí aproximadamente Bueno, el balance es positivo, no, más, más que positivo Bueno, siempre nos sorprende porque son unas jornadas que tienen muchos componentes Por un lado, desde la organización, el trabajo en equipo Somos un equipo muy grande y el que te salgan bien las cosas, pues bueno, eso te reafirma